Bueno, una nueva tendencia laboral ahora se ha hecho viral en TikTok. Se llama Bare Minimum Mondays o el lunes del mínimo esfuerzo, imagínense. ¡Ay, gorda! Se puede creer, muchos jóvenes de la generación Z ya le están proponiendo esta práctica. Consiste en solo hacer lo básico en el trabajo, el primer día de la semana laboral. Ellos aseguran que antes, al llegar el domingo por la tarde, pues comenzaban a estresarse de solo pensar que tienen que ir al trabajo el lunes. Y que luego de aplicar este sistema, pues se sienten más productivos, duermen mejor y como tienen menos tareas que cumplir, pues logran alcanzar todos sus objetivos. ¡Qué descarga! La generación me vuelve loca esta generación. Pero ¿cómo vas a hacer si yo corriera eso? Para el lunes, el martes me estresaría. Exacto. ¿En México sí o no, gorda? Sí. Miércoles social. ¡Eso! ¡Jueves! 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 Viernes, el cuerpo lo sabe. Exacto. Sabada va de reventón, domingo de series. O sea... Así es, así es. Bueno, yo no sé, yo prefiero que el lunes sea con más intensidad y vayamos poco a poco y el viernes puede ser el del menor esfuerzo. No, no, no. No, ya iba a trabajar este el domingo. Solamente Verónica, que viene los sábados. Yo sí vengo los sábados, aunque no haya show. A mi lado yo sigo. Pero ¿sabes qué me pasa? A mí sí me pasan los domingos. Yo creo que jamás me he deprimido, pero los domingos, cada domingo yo tengo una mini depresión. ¡Jaja! Pero qué rico es el domingo. Sí siento que el domingo debería ser más largo. Y el lunes quizás regalarnos un poquito, porque sí cuesta arrancar. Los domingos ni las gallinas ponen, dicen en mi rancho. A mí me hace mucha gracia, pero aquí en Miami, para que se lo sepa la gente de otros países, tú me dices, ¡ay, qué rico vives en la playa! Los que vivimos aquí no bajamos a la piscina ni vamos a la playa. El domingo estamos así invernando. Pero tú sabes que a mí... Bueno, porque hay que descansar para el lunes. A mí me gusta la idea de verdad de prepararme el domingo. Digo que me siento hasta culpable si salgo tardecito a comer o algo así. Porque me gusta pensar que el lunes estamos estableciendo cómo va a ser esta semana. Y si empiezo con buena energía, si tengo muchos planes, como metas que voy a cumplir esa semana, me gusta. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me molesta es que esta generación, perdón, no quieren trabajar. O sea, ahora es viernes de mínimo esfuerzo. Antes era que el lunes que no quieren hacer no sé qué. Y el martes ni te casen ni te embarcen ni de tu casa no partes. No, 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 que quieren trabajar, quieren quedarse en su casa, no trabajar y que les paguen. Bueno, ¿qué diría Alex? Alex lo que diría hoy es no trabajar el lunes y que le dan dinero. Y que le paguen y el martes empezar a trabajar. Sí, exacto. Hasta el jueves. Y el viernes no venir porque tiene despedida de solteras. Mira qué fresca. O sea, se necesita trabajar para seguir adelante. El trabajo es una bendición de Dios. Así que vamos a recibirlo así, estar agradecidos y venir y también ser excelentes. Bueno, cuando nos gusta el trabajo. Pero hay muchas veces en las que estamos haciendo un trabajo que no nos gusta. Pero debe de hacerlo con excelencia. Y hay mucha gente haciéndolo en este momento y también nos entendemos y nos entregamos y estamos en este país para trabajar. Pero también es generación post pandemia. Exacto. Examen. Examen. Examen.